A los visitantes de las universidades hermanas del país y del extranjero, siéntanse en casa, esperamos que su estancia en nuestra universidad y en nuestro estado sea placentera. Y bueno, también la presencia del doctor Luis Bello, responsable del cuerpo académico, exitosas para algunos esfuerzos que se están haciendo, de ser frutos con un aroma y sabor agradable. Y a todos ustedes aquí presentes por la realización de este gran esfuerzo, que es la realización de nuestro séptimo Congreso Nacional de Amoranzas. Queremos que Jalapa signifique un punto de quiebre en el quehacer científico de todos los que están vinculados con las amoranzas. Entonces, estas actividades como este Congreso nos sirven para, a veces, pues platicar con los viejos amigos. Bienvenido a ustedes, este es su caso. Es que me siento emocionada, me siento contenta, con un honor muy grande de estar aquí. Entonces, la familia Ananás es una gran familia, que se junta mucha gente. Lo que digo es que es un honor estar aquí, que seremos un gran grupo de frutas. Eso es lo que queremos nosotros. Me es muy grato declarar iniciados los trabajos de este séptimo Congreso Nacional de Ananás. Buenos días, más una vez, agradezco mucho. Tenemos en el mundo, ¿alguien tiene una idea de cuántas? ¿Podría decirme? Para las otras oportunidades. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de papá, cuando hablo de chincuía, son productos de ustedes. Gracias. 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 Gracias.